Hey Joe, bienvenidos, seguimos controlando por el poder de Grayskull Pégate, pórtate bien loca, yo sí sé lo que tú quieres Pégate, pórtate bien loca, yo sí sé lo que tú quieres Se pegó, me dijo que de mí se enamoró, que no sé ni qué pasó Pero ella se ilusionó, sabía cómo le daba, a ella le gustaba Cada vez que yo le daba, conmigo ella se dejaba Se pegó, me dijo que de mí se enamoró, que no sé ni qué pasó Pero ella se ilusionó, sabía cómo le daba, a ella le gustaba Cada vez que yo le daba, conmigo ella se dejaba Eso me gusta que te enamores de mí, pasándola happy Vente pegando, me encantas tanto sin duda, ya sabes mami Que estás dura, vale más amarte para siempre, juntos de la mano al par Y enciéndete, lady, préndete, atrévete a bailar Pegados besándote sin parar, algo que nos gusta y siempre en la rumba hasta explotar Se sube la temperatura agarrándome de tu cintura No me gustas, no me gustas, speed Mi paso a tu paso, nos vamos a perrear Tú me pones a temblar, toda la noche sin parar Andamos con la yorta, con las cuchillas Versace Pégate, pórtate bien loca, yo sí sé lo que tú quieres Pégate, pórtate bien loca, yo sí sé lo que tú quieres Se pegó, me dijo, que de mí se enamoró Que no sé ni qué pasó, pero ella se ilusionó Sabía cómo le daba, a ella le gustaba Cada vez que yo le daba, conmigo ella se dejaba Se pegó, me dijo, que de mí se enamoró Que no sé ni qué pasó, pero ella se ilusionó Sabía cómo le daba, a ella le gustaba Cada vez que yo le daba, conmigo ella se dejaba La potencia que usa, la resistencia y su astucia Su movimiento con su cadera ajusta Sola, sola, ya no tiene hora Ella termina bailando sola Y su gran meneo, se adapta al perreo Ella quiere un nuevo meneo Se le inventan, dicen que se mueve como tormenta Y del party, y del party, nunca se ausenta Tranquilizante, ella se luce con sus diamantes Se mueve al instante, rápida como máquina Se estrella en las pistas de ella Se siente, en un tremendo ambiente Le encanta que se admire la gente Con su baile en diente, ella sola la disco enciende Sin dudar, la energía que utiliza es mejor Tiene fuerza de motor, boom Tremenda chica, tienes el control De todo lo que hay alrededor Slow down Muévelo, muévelo, mami Yeah Tú me entiendes Ella es atrevida, invita a sus amigas Manos para arriba Slow down Muévelo, muévelo Se pegó, me dijo, que de mí se enamoró Que no sé ni qué pasó Pero ella se ilusionó Sabía cómo le daba A ella le gustaba Cada vez que yo le daba Conmigo ella se dejaba Se pegó, me dijo Que de mí se enamoró Que no sé ni qué pasó Pero ella se ilusionó Sabía cómo le daba A ella le gustaba, cada vez que yo le daba conmigo ella se dejaba Gracias por ver el video